Germán Montero Germán Montero Germán Montero ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Con todos sus éxitos Germán Montero Además Banda Rancho Sinaloense El Grupo Emisario Y los mejores gemedrijos Rancho Dos Tonitos Con toros pura lumbre Gran Jaripeo Bailes Domingo 5 de Julio 2641 Speedway Boulevard El Jardín Sur Carolina Informes al 912-346-2657